qué olorcito por aquí miren amigos por dónde estamos pasando miren las vaquitas belgas todas vienen acá no sé si nos quieren comer nos quieren atacar o piensan que les vamos a dar de comer pero todo se ha acercado aquí estamos en el campo pasando hoy día haremos 60 kilómetros salimos de bélgica de bélgica para ir a holanda así que son 60 kilómetros difícil el viento está fuerte 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 todos están aquí a las chicas hola y señores hoy día los presentemos la lorenita que nos va a contar una canción el público vaca está esperando ya no tiene excusa salió con su amiga disque para matar chau vaca ay se asustaron chau vacas ven esta linea cita de aquí está de aquí que creen si me paso aquí estoy en bélgica si me paso aquí en holanda y ella a los dos chau bélgica hola holanda bienvenidos a holanda amigos chau a ver si adiós hasta pronto no lo lograron no lo lograron no lo lograron hermano o están todas más todos más i sin claro t 2 Música Y ya estamos parados aquí esperando que va a pasar un tren Ay no, pero chiquitito, el que pasó estaba grande y esta es la locomotora Música Hermosa Holanda si nos recibe con un atardecer espectacular Con un clima espectacular Miren, el atardecer hermoso Música Música Miren este hermoso pueblito donde hemos llegado Hemos llegado de noche Un poco de miedo porque La pista y todo, cansados Pero bien, miren que bonito Puentecito Así se ve la ciudad Me sorprende que hay un poco de vida aquí Porque ya todos están En sus casas Nadie sale Aquí está Este que lleva directo al mar Y ahí están sus yates de la gente Miren Que hermoso Ya hemos comido El restaurante cerró A las justas Comimos Estamos cansados Pero ya estamos aquí En este pueblito Bonito ¿Cómo se llama el pueblo mi mamá? Estaditum Darlington Darlington Darlington, ¿no? Darlington Algo así Y mañana nos vamos a Rotterdam Cansados 60 kilómetros hemos hecho hoy día Súper largo Y yéndonos lo más tarde que jamás Sí, y hemos salido tarde 4 o 5 de la tarde del lugar Nunca hemos salido tan tarde de una ciudad Y el día que estaba Los kilómetros más fuertes y largos Los señoritos tarde Pero bueno Ya mañana Nos veremos en un nuevo día Yo, mi garganta, estoy mejor Chao, hasta mañana Buenas noches Buenos días, amigos Hoy es un nuevo día aquí en Holanda Ya estamos en Holanda Ayer dejamos Bélgica Y hoy ya estamos aquí Miren, mi ojo está hinchado Algo me picó aquí Ayer ha sido un día duro La verdad Hemos hecho 60 kilómetros Estaba un poco difícil Mis piernas ya están cansadas Las bicicletas están atrás Esperándonos Porque hoy día Ya dejamos esta ciudad Esta pequeñita ciudad Que se llama Dindenhop O algo así Y ha habido un cambio de planes Ya no vamos a ir a Breda Ni a Guda Ni a Dortrecht Vamos a ir directo a Rotterdam Porque queremos quedarnos más días En Amsterdam Y de ahí salir a diferentes lugares Para conocer Así que este es el plan Que tenemos ahora Esta pequeñita ciudad Está bien bonita De noche también es bien, bien bonito Ayer hemos llegado tarde en la noche Y ya Y así Estamos felices De ir hoy día a Rotterdam A esta ciudad Moderna Así que ya les estaré mostrando Hoy día vamos a hacer Unos 45 kilómetros Hasta allá Y vamos a ver Qué tal El paisaje Y todo Qué tal Holanda La gente también amable Aquí Muchos carros Que pasan por aquí Estoy frente a nuestro hotel Que está aquí También bonito El baño era compartido Eso sí Pero aquí en esta ciudad No había otro El hotel donde nos hemos quedado Aquí en Dindelholt Hall Algo así Ya están las bicicletas listas Para irnos a Rotterdam Mira Ya estamos en un supermercado Holandés Vamos a comprar fruta Para tomar nuestro desayuno Y entonces ¿Fresas quieres? Sí Fresas Ay Tiene combinado acá Miren las bicicletas aquí Cantidad Todos usan bicicletas aquí La gente desordenada Buena gente Amable Pero eso sí En este pueblo Nadie usa mascarilla Ni nada Parece que No hubieran escuchado Del virus aquí Miren toda la cola Que está detrás Este camioncito Venden pescado frito Huele bien rico Toda la cuadra Toda la avenida Entonces Estamos esperando Para comer ahí A ver qué tal Pero miren la gente Si la gente del pueblo Come aquí Es porque es rico Así que veremos Esto será nuestro desayuno Almuerzo Qué rico Falta Pan Hemos comprado fruta Todo para nuestro desayuno Así que amigos Buen provecho con todos Miren qué rico Vamos a comer así En la callecita No más Así hemos estado Desayunando Y comiendo Casi todos los días ¿Vamos? Sí Así no está bien Miren dónde estamos sentados El sol está súper rico Estamos cerca al mar Estamos en la costa Eso me olvide de decir Estamos en la costa Miren aquí están los yates Ahí ya te soy Pancito con palta Para darnos energía Nos faltan Muy rico 45 kilómetros Para Rotterdam Miren cuánta papa frita Todo eso Todo lo que comen aquí en Holanda Tú puedes pedir aquí Cualquier cosa Y ellos te lo freen Adiós Nos vamos a Rotterdam ¡Gracias! 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 Camino a Rotterdam Disculpen las fachas Pero como por comprenderán Hacemos bicicleta Entonces disculparán Pero miren, hemos llegado aquí a una playita en Holanda Hay arena Están las bicicletas Si hay arena, hay sol Si hay sol, hay cerveza ¿No? ¿Vamos? ¿La cerveza? Salud Entonces vamos a quedarnos un ratito aquí a disfrutar Tengo mi ropa de baño Pero creo que solo usamos de pasadita Si, se puede bañar Mira, toda la gente saca su ropa de baño Allá atrás Se ha sido súper, súper calor Miren cómo son las playitas aquí Y aquí estamos Mi esposa ya se sacó Mira, mira, los zapatos Ya, ya, ahí está en la playa Están las bicis esperándonos Yo también, amigos Miren, así está la entrada a esta playita La verdad es que yo no me quiero meter Porque la entrada está bien barrosita Pero hay gente que se mete Están los niños atrás Los molinos de viento Mi esposo ya se metió con la ropa que tenemos que bicicletear Miren, él ya está adentro No es profundo Y está caliente el agua, Mar Dice que está caliente el agua Hay patos allá Voy a probar Voy a probar Ay, no, no quiero Aquí, aquí Ya entré Sí, se siente barroso Sí, está raro La sensación Está bien Y después se viene Él ya está ahí No es profundo, nada Es como Marcito No sé Estamos aquí Vamos a ir Y después ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!